Nosotros en el día de hoy estuvimos en cuenta de la policía haciendo formar denuncia del robo de la puerta de polimetrano en este local. Como ustedes pueden observar, es un local que está llamado un 60% de construcción y por segunda vez se han venido y no han robado puertas. La primera vez se llevaron dos y en el día de ayer a la hora de las 7 y media de la mañana nos llevaron otro. Nosotros queremos hacer un llamado al comandante de la policía de la provincia de Payal para que asume este caso porque es un proyecto que es a fuerza de todos nosotros para poder lograr que este proyecto se haya construido. Nosotros entendemos que la delincuencia ha venido sabioso de manera vertiginosa en la provincia de Payal y en ese sentido queremos reiterar el llamado a la policía nacional para que patruye el vector de la mina rosa que lo han dejado desamparado. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a la prensa el respaldo que no han dado y hacer un llamado a los empresarios de Moca para que contribuyan con la construcción, con la terminación de la construcción de la casa cruda de la provincia de Payal. Y lo más lamentable que nosotros tenemos es que pasaron frente al local donde funciona la zona agrícola de Moca con la puerta y quedó grabado en esta foto que ustedes pueden ver. Y además tenemos aquí la denuncia formal o la querella formal que hicimos a la policía para ver si se les da seguimiento a este caso. Nosotros queremos de manera formal que esto no se quede así, que se investigue, se pueden buscar los videos y las cámaras que estaban ahí frente a la agricultura que por ahí pasaron.